Sagrado Corazón De Cristo bendito y Sagrado Corazón De Cristo bendito y Sagrado Corazón De Cristo bendito y Sagrado Corazón Sagrado Corazón De Cristo bendito y Sagrado Corazón Yo confío en ti Señor Confío en ti Yo confío en ti Señor Confío en ti Sagrado Corazón Sagrado Corazón De Cristo bendito y Sagrado Corazón Yo confío en ti Señor Confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Señor Confío en ti Confío en ti Yo confío en ti Señor El mismo en medio de las tentaciones conmigo en ti Señor El mismo en medio de la noche oscura conmigo en ti Señor El mismo en medio de la noche oscura conmigo en ti Señor Porque tu mano me sostiene y eleva tu corazón, eres mi barca Que me llevas seguras al puerto de la paz Solo tú eres mi Señor Sagrado Corazón de Cristo Sagrado Corazón 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 En ti.